Amiguitos vamos a estar haciendo una salsita porque voy a preparar unos tacos de frijoles refritos o más bien unos tacos refritos, le puse aceite, poquito aceite de, como se llama, aceite de oliva y voy a hacer salsa también, le voy a poner unos pedazos de cebolla me gusta ponerle cebolla a mi salsa le vamos a estar poniendo un diente de ajo le voy a estar poniendo aquí un dientito de ajo también para mi salsa ahí está y ahorita vamos a estar preparando también los tacos miren que bonito queda el repollo, bien menudo que queda miren, ahorita que termino se los voy a mostrar, queda bien bueno para tacos saben que con el cuchillo si queda bien, pero con este queda así bien bonito que queda, bien exquisito miren amiguitos los frijoles los voy a guisar con carne de, con carne, con manteca de puerco estoy pensando en carne de, con carne de, con carne de puerco estoy pensando en carne de, con carne de puerco no los voy a guisar con manteca de puerco ¿como ven? El secretito de estos frijoles refritos Van a ir las tortillas Los tacos de frijoles Y para que no se salgan mucho Los frijoles de los tacos Les voy a enseñar un secretito Miren aquí puse poquito frijoles Ahora le voy a estar poniendo un Ya tengo frijoles aquí Pero tengo que moler con un Una barrita de pan Le vamos a poner una barrita de pan blanco Pedacitos Para que espese un poquito los frijoles Y para que no se salgan Los frijoles de De los taquitos que vamos a hacer Dorados Hasta ahí miren Y este pedacito me lo como yo Ahorita le vamos a poner caldito de frijoles Lógico para que se pueda moler Si no lo contrario no se va a poder moler ¿Verdad? Ahí está Miren Les molí Le molí este Le puse hasta aquí de frijoles Le eché un pan blanco Lo molí bien Y se lo puse aquí A los frijoles que ya había puesto En la sartén Y esto ya hizo que espesara Entonces al tiempo de hacer los taquitos No se salen tanto de la tortilla ¿Por qué? Porque el pan le da esa espesor A los frijoles Y no se por qué será Pero así como los hacía mi mamá Los estoy haciendo ahora yo Y vamos a ver ahorita Que hagamos los taquitos Van a ver como va a quedar todo Miren amiguitos Tengo que calentar un poquito las tortillas Para poder hacer los taquitos Pero ahorita vamos a comenzar ya Los frijoles quedaron bien espesitos Con ese pan blanco que le puse Y si se salen del taco Pero no igual como cuando Los hace sin ese pan blanco Eso les da una espesura Y hace que no se salga No le tienes que andar poniendo palillos Ni nada por el estilo Miren Aquí está Ahí está el primero Hoy se me antojó hacer algo sencillito Y pues aquí están mis taquitos Eso sí Tiene que llevar suficiente aceite Porque Los tacos tienen que quedar bien dorados Nada de que queden este Nada más suavecito no Tienen que quedar bien doraditos Miren ahí está el secretito Si ustedes se fijan No se salen los frijoles Se saldrá Pero muy poco Casi no Ese es el secretito Vamos a dejar que se doren por un lado Y ahorita los estaremos Volviendo por el otro Ok Miren amiguitos Si ustedes se fijan Los frijoles casi no se salen Ayuda bastante ese tip De ponerle Pan blanco Ahorita vamos a armar el plato Voy a poner a dorar más Pero mientras voy a apagar mi aceite Miren amiguitos Ahí están mis taquitos Bien dorados de frijoles Ahora les vamos a poner Repollito Ahí está Le voy a poner unas rodajitas de tomate Y cebolla morada Porque a mi me encanta la cebolla morada Esto es a gusto a cada quien Si no quieren ponerle cebolla No le pongan Esto es justo mio Y Le voy a poner también limón Son antojitos míos Mis amiguitos Son antojitos míos Ahí está el limoncito Poquita salecita Y el toque final La salsita Como les digo También va al gusto a cada quien La salsa no quedó picosa Ahora que si quieren ponerle crema Es opcional Si quieren ponerle crema Es opcional Yo los quiero así como están Bueno Así quedaron mis taquitos Mis amiguitos Son de puros frijolitos Espero Y les haya gustado Es algo bien sencillito Ahora que si quieren pues Yo los pruebo Y ustedes me dicen Si si pasan O no pasan Están muy deliciosos Mis amiguitos Porque tenía tiempo Porque tenía tiempo que no comía unos Taquitos de frijoles Refritos Tiempo Y me quedaron muy ricos Así es de que Espero que les haya gustado Esta recetita Pues amiguitos Pues amiguitos Yo me estoy saboreando Mis tacos de frijoles Mi esposo no le gusta Que coma en cámara Aquí está escuchando Y me hace O sea Que me está diciendo Que no coma en frente de ustedes Pero Les voy a dejar de tarea allí Ustedes me dicen Si les gusta que coma en frente de ustedes Si les gusta que los saboreen O si es una falta de respeto Ahí ustedes me dicen Ok Yo respeto las opiniones de cada quien Y si la mayoría de votos Dice que no debo de comer En frente de la cámara Claro que ya no voy a comer Pero por lo pronto Amigos Mis taquitos de frijoles Son un manjar Guau Están deliciosos A mi esposo le dice Cinco tacos Y Me pide otros dos Eso quiere decir que le gustaron Y yo Me preparé Otro cinco Pero ahí nos vamos a quedar En cinco Ok Mis amiguitos Mis amiguitos Espero Y hayan disfrutado Estos taquitos El tip para que no se les salgan Los frijoles de la tortilla Ya Es que me le pongan Un pan blanco Y lo muelan Junto con otros Poquitos de frijoles Y caldito Muélan Muélanlo Y Bacénselo a los frijoles Que ya tienen Acá En Yo le puse Manteca de puerco A los frijoles Que estaba refriendo Y Que vayan Sequesitos Verdad Y al mismo El mismo pan Hace que espese Hace que espese En todos los frijolitos Bien refrititos Después ya nada más Le ponen la tortilla La cierran La doblan Simplemente Y vámonos al aceite En suficiente aceite En Que no esté muy fuerte La lumbre Sino que esté a una Temperatura Ustedes le van tanteando Para que se les doren Bien doraditos Bien crujientes Y pues Provechito amiguitos Espero Y si les haya gustado Y pues ahí me dicen Si me dicen Eva ya no Comas en cámara Porque te ves muy feya Pues ya no como Nada más les muestro Mis recetitas Que hagan Bueno voy a seguir Saboreando Porque terminé Mi en vivo Y traigo un hambre Que si sigo aquí Me los como No 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 ¡Suscríbete al canal!